Cuando trabajamos en proyectos con una gran cantidad de clics de vídeo, un error muy común suele ser es repetir un mismo plano en diferentes partes de la edición. A mí eso me suele ocurrir bastante, sobre todo con aquellos planos que me gustan mucho. Por otro lado, no sé si esto te ocurre a ti, pero yo durante la edición voy importando al proyecto todo tipo de música, vídeos, imágenes y voy probando y probando hasta que al final me quedo con lo que más me gusta. Al final mi panel proyecto termina con una gran cantidad de archivos que no he utilizado en la edición y que lo único que hacen es consumir recursos innecesarios. En este vídeo te voy a mostrar dos herramientas que no todo el mundo conoce y que solucionan con un solo clic estos dos problemas que te acabo de contar. ¿Estás preparado? Comenzamos con una secuencia donde he duplicado los vídeos e imágenes para que veas cómo funciona la herramienta. de localizar planos duplicados en Adobe Premiere. En esta secuencia sería muy fácil identificar dónde se encuentran los clics que hemos duplicado porque son muy pocos. Pero imagínate cómo sería encontrar un plano duplicado en esta otra secuencia. Para evitar que se nos quede por error un plano duplicado en el vídeo que estamos editando, vamos a pulsar el botón de ajustes de visualización de la línea de tiempo que se representa con una llave inglesa. La pulsamos y de entre todas sus opciones marcamos la de mostrar marcadores de fotogramas duplicados. Y como puedes ver, Premiere nos muestra los clips con planos duplicados con estas líneas de colores diferentes. Los clips marcados con colores iguales son aquellos planos que se repiten en la secuencia. Si nos fijamos, por ejemplo, en el clip marcado con la línea de color naranja, verás que el mismo plano se encuentra en este otro momento de la edición. He incluido además de clips de vídeo imágenes para que compruebes mediante este ejemplo que esta herramienta solo sirve para localizar vídeo. En el caso de las imágenes, como puedes ver, no funciona. Si ahora vamos a la otra secuencia con muchos cortes que vimos antes de ejemplo, si activamos al igual que hicimos antes la opción de mostrar marcadores de fotogramas duplicados. Fíjate lo fácil que es encontrar que hemos incluido parte de este plano en este otro momento de la edición y que este otro plano lo hemos repetido más adelante. Pasamos ahora a ver cómo podemos limpiar el panel proyecto y dejar solo los archivos que se han usado en la línea de tiempo. Este paso es muy importante, sobre todo cuando ya hemos terminado de incluir todos los clips de vídeo y pasamos a otra etapa de la edición, como por ejemplo, edición de color, añadir efectos o titulación. El material no usado consume recursos del programa. Eliminándolos conseguiremos, por ejemplo, entre otras cosas, que el proyecto tarde menos tiempo en abrirse. Otra de las ventajas es que trabajaremos de una forma mucho más limpia y ordenada. Premiere te muestra de una forma gráfica el material que está usando en la línea de tiempo. Para ello hay que pulsar en el botón de vista de icono situada abajo a la izquierda. Si te fijas, nos marca con iconos de color azul los archivos utilizados y en color gris todos aquellos archivos que no se han colocado en la línea de tiempo. Con este icono nos señala la secuencia. Con este otro icono representado por un rollo de película nos indica que el archivo está incluido en una pista de vídeo en la línea de tiempo. Con el icono de forma de onda nos indica que el audio está incluido en una pista de audio. Si incluye dos iconos en azul es porque tenemos tanto el vídeo como el audio del clip incluidos en la línea de tiempo. Y si solo se ha incluido o el audio o el vídeo de un clip nos lo mostrará de esta manera. Podemos ir eliminando manualmente todos los clips que muestren los iconos de color gris, pero en los casos de proyectos muy grandes esto nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver a continuación cómo podemos eliminar todos los archivos que no hemos usado con un solo clip. Para ello vamos al menú edición y de entre todas sus opciones elegimos eliminar no utilizado. Y como puedes ver Premiere nos dejará nuestro panel proyecto limpio de material no utilizado. Bueno espero que este vídeo con estos dos trucos te haya gustado. Si ha sido así no te olvides dejar un like. Si es la primera vez que ves un vídeo de este canal y te ha gustado te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran comunidad. Si ya estás suscrito compártelo por tus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta bonita aventura. Déjame en los comentarios tus saludos y si conocías o no estas dos herramientas. Un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, cuídate mucho.